Y ahora vamos al último reporte COVID-19. Aquí en Puebla nos indica que hasta el momento se han procesado 140,605 muestras, así lo informó la Secretaría de Salud. En cuanto a casos positivos, 85,458. Mientras tanto, se mantienen activos 147 en 30 municipios. En cuanto a muertes, 12,115 personas han perdido la vida por este virus. Hay 269 personas hospitalizadas, 61 se reportan como graves. Por último, en el extranjero ya suman 688 los migrantes muertos por la pandemia.